Ahorita con gravedad son cerca de 3 o 4 en Fraccionamiento San Felipe y otras 5 o 6 en Estación San José, donde prácticamente se mojaron muebles y algunos otros enseres domésticos, pero nada de gravedad afortunadamente, bajo control y lo que estamos haciendo es desasolvando para que ya no vuelva a ocurrir lo mismo estancamiento del agua, sino darle fluidez o darle cauce a todo el agua que se pueda generar en estos próximos días.